Oye, que por favor de una vez te llaman conmigo Es que conoces mis errores El buenismo es el año de tu vida Eres mía, mía, mía No te he armado, te sabía, ya lo sabías Si tú te casas en el día de un morado En el día de un morado, en el día de un morado En el día de un morado, en el día de un morado ¡Buenos momentoslos! Pero una vez te solen up en un morado Y nos viajes de la luna ¡Gracias de mi camino! ¡Ok! ¡Avamos el día de un morado! ¡Gracias de mi camino! Amén. Amén.